El discurso Comienza formal y cortez A mí no me venden esa boludez El campo del carca se come en el banquete Tu puta ONG solo tiene más billones Se están cagando a mi país Y aunque me chupo un huevo A la gente que le importa Le están tomando el pelo No soy un zurdito rebelde Que la suda con bombita No soy el que si no le escuchaste grita Se vienen los hombres Se vienen los nadie Se vienen los hombres Se vienen los nadie Se vienen los hombres Se vienen los nadie Se vienen los hombres No tengo intenciones de eliminar la delincuencia Solamente quiero que la gente opine con vemencia Dinero es lo primero, educación y dinero No importa que trabajes, abogados o abogados Doctora fueron todos la misma mierda Con distintos los rojos, blancos y azules No importa el color, ingenieros, doctores, cristales Todos al mismo barco Hasta se vino un sacerdote Y ahora se viene un árbol Se vienen los hombres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!